Bueno, le damos un poco de piña con esto muchacho, me voy a morir, alejate, corre, eh, espero que les haya gustado, no es que solamente hay soldaditos, sino hay muchas cosas más, pero amigo, uno contra siete, lo necesitamos de nuevo, como vicepresidente ejecutivo por su coraje, vámoslo muchacho. Lo mantenemos alejado, lo mantenemos buchi, uy, ese muchacho, uy, no, en realidad hay maravilla, lo mantenemos lejos, todo eso es peligro, inclusive estos muchachos que están viniendo, nos alejamos, vamos a ir a puchitos sacando gente, estos son más fuertes, uff, De tarde que viene el ejército, imbécil. No. Ahí tenemos gente, listo, no, bueno, 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 viejo. Sí, pudimos alejar a dos, lo vimos, eh, pará, los matamos. No, no, los matamos. No, 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 no. Ustedes pueden hacer algo aparte de ver, eh. Tiramos, levantamos gente, seasual al bardo. Vamos muchachos Vamos muchachos Conquisten todo ¿Qué vienen a mirar? Por curioso le dimos ¿Puedo revivirlos? ¿Puedo revivirlos? Más o menos tenemos el ejército de antes Vamos bien Tengo que tener cuidado Respeto por sobre todas las cosas Me parece que si no matas a todo el ejército No podes revivir Eso tiene sentido Bueno no Dale, dale, dale Con esto suman un montón Uy papu Te quedaste trabado en una piedrita A ver ¿Le podré ganar a estos? Si le gano a estos El quilombo que armo Si le gano a estos ¡Duro! ¡Duro el necromante! No está estornudando No está atacando Dale viejo ¡Vamos! ¡Uy papá! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué rico! Necesito un tanque ¡Alejera los rango! Esto ya está ¡Ya papá! ¡Ya lo que sé! No importa Le damos todo Le damos todo Matamos Le hacemos mierda A todos estos ¡Pobrecito! Caramelito ¡Pobrecito! Caramelito ¿Ese man? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo tranquo? Fuiste devastado Pa? ¡Uy! ¡Vieron lo que es esto! Ahora van a ver Grupo equivocado Pa Te vas deleteado Es lo que sí ¿Quién quiere un plan social? ¿Este estaba oído? Estaba mirando Cómo se morían todos No 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 Perdimos ¡Horran! ¡Horran! ¡Vamos a un beso!